Son las 12 del día con 10 minutos, muchas gracias por seguirnos, vamos a tener buena música, seguro, gracias por escucharnos, esto es el Coffee Break, vamos a tener pues de todo, sabemos que es un viernes de todo, porque bueno, fíjate que vamos a tener una invitación, vamos a conocer una obra en literatura, nos va a gustar muchísimo, además tengo una invitación para todos ustedes que les gusta no solo leer sino contar historias, no se hagan, les encanta, bueno a todos nos encantan las historias, si no, no nos hubiéramos enganchado con esta historia y con tantas otras que están ocurriendo ante la desgracia y lo que está ocurriendo, queremos oír que sobrevivieron, queremos oír que ya se reencontraron, que los desaparecidos aparecieron, queremos saber de finales felices y bueno, no voy a dar más tiempo aquí de lo que todos hemos estado conociendo acerca de manejo de información, de cómo los medios de comunicación, de todos internacionales y nacionales, pues tomamos la referencia de las fuentes que daban a conocer en cada uno de estos lugares lo que ocurría y en la historia, en la historia de esta niña que va a ser, yo creo que he recordado el tema por mucho tiempo, dándole como un poco la vuelta para entenderlo, ¿no? de veras, ¿cómo pasó? ¿qué intención? ¿cuál era el sentido de esto? y por esto digo que no me voy a detener en ello, pero sí quiero hablar de historias y de, hay quienes son profesionales para contar cuentos y justo de ellos que hemos tenido aquí en cabina en algún momento nuestros compañeros de narradores eco, los voy a tener en un ratito, no sé si alcancemos a contar una historia, sabes que cuando escuchamos cuentacuentos parece que solo viene a nuestra memoria cuando éramos chiquitos y nos contaban cuentos o algunos lugares a donde, qué bueno, existen estos narradores orales a donde acuden en bibliotecas o en librerías a contarles cuentos a los niños, pero sabes que es muy lindo que también este arte de narrar está dispuesto para los adultos, o sea, contarnos historias, bueno, ahora está el famoso stand-up comedy que cobra cada vez más fans y que hay lugares que se abren justo para poder dar voz a quienes llevan ya preparado su presentación, su sketch, hay quienes les gustaría estar ahí parados frente a una audiencia y poder contar, poder alegrar un rato, hay quienes lo hacen por medio de relatos de la literatura que también son muy interesantes cuando los escuchas, es como ir al teatro, ¿no? y vives esta historia, la experiencia en contacto con los actores, bueno, los narradores orales que se ponen frente a un escenario a relatarte una historia o una anécdota, la verdad es que la experiencia es maravillosa, hay quienes lo hacemos o lo hemos hecho de alguna forma para también llevar la cultura en esta modalidad hacia niños, jóvenes y adultos, bueno, te quiero platicar y te quiero invitar porque hay un, en la ciudad, la próxima semana hay un taller básico para cuentacuentos, quienes deseen conocer o dar sus primeros pasos en este arte de narrar a otros, es un taller básico que bien puede decir si eres papá, mamá, abuelo, si eres maestra, si eres entrenadora, si tienes por supuesto estas ganas o tienes muchos sobrinos y o alguno de tus hijos es niñera o niñero y que por supuesto les gusten también, no es exclusivo para quienes tienen grupos de niños, te estoy diciendo, es un arte que también es para adultos, con historias para adultos que se pueden narrar, entonces si a ti te gustaría participar de un taller porque han estado con nosotros, nos han contado historias, espero que en un momentito también nos acompañen en los micrófonos de Zona 3, pero voy adelantándote esto justo porque también hay un obsequio para nuestros amigos hoy de Zona 3 en nuestro Coffee Break que se va a regalar una beca para este taller del que yo te estoy platicando que será la próxima semana en Guadalajara, Jalisco, 29 y 30 de septiembre, que es un taller de viernes por la tarde y sábado en la mañana, es muy breve, es un taller exprés, por eso anímate si ya traes ganas de esto, estaremos reunidos en la colonia residencial Victoria con este taller básico de cuentacuentos, vamos a obsequiar hoy en el Coffee Break una beca completa, así que bienvenidos todos quienes quieren, participen en el 3122-4200 y 3122-4266 para que nos acompañes por favor y nos envíes tu mensaje de WhatsApp, puede ser, o nos llames 3318-876-41, 3318-876-41, acompáñame, vuelvo después de esto. Decide y actúa, Zona 3, 91.5 FM Zona 3, 91.5 FM Perdónenme que les corten la inspiración, porque no dan ganas así de cantar esta canción así a todo pulmón, Hay algo que nos salva, la música, hay algo para ti en particular que te haga como reciclar un poco, hemos tenido de muchas emociones de todos colores durante esta semana, más allá de lo que tú en particular con tu trabajo, con tus asuntos familiares y profesionales estés viviendo, pero todos por supuesto en México y estoy segura que en el mundo, al estar atentos de los acontecimientos de nuestro país, de las desgracias definitivamente y de todo lo que rodea a ello, pues estamos muy movidos. Por eso creo que el platicar un poquito de la conexión que nos permite de una persona a la otra transmitir una historia que pueda movernos, conmovernos, pero además contenernos, porque de repente hay historias que nos mueven, nos llevan, nos tienen en el hilo y después fuácatelas, que siempre no, que no hay nada. ¿Por qué nos enganchamos? Porque tenemos esta sensibilidad humana, porque también estamos ávidos de que otros nos regalen una historia. Pero aquí tengo una profesional conmigo, es Margarita Ramírez, que es narradora oral, cuenta cuentos, y ya te compartí y espero que mientras ahorita están llamándonos nuestros amigos y escuchándote, pues le entren porque vamos a obsequiar una beca completa del taller que impartes con narradores eco. Pero cuéntame Margarita primero, ¿por qué nos engancha tanto? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Está en nuestra historia? Bueno, sí, claro, las palabras definitivamente son mágicas, las palabras tienen un significado para nosotros y hay palabras muy especiales que nos hacen realmente sentir y son esas palabras las que queremos compartir y las que queremos transmitir a los demás. Hay palabras también feas o palabras tristes que también nos hacen sentirnos mal, pero pues vamos a tratar de más bien promover las palabras mágicas, las palabras alegres, las palabras que nos dan un significado a nuestra vida, a nuestro quehacer de diario. Hay quienes no son contadores profesionales, pero que son el clásico que es el tío o la tía que llega a la reunión y que te va a contar sus patoaventuras. Sí, claro. Siempre hay personas que tienen esa capacidad especial para transmitir historias, aventuras, anécdotas, y son precisamente esas personas las que tenemos siempre en mente o en el recuerdo, ¿no? Y que nos significan mucho. Mira, ante estos momentos de movilización civil en el que todas las personas estamos buscando cómo ayudar, me dio mucho gusto saber también que existen en México. Espero que lo haya en Puebla y en Morelos. Estoy segura que en alguno de estos lugares estará algún artista o alguna persona sensible que quiera ir a platicar con otro, que quiera ir a regalarle una historia. Brigadas culturales. Vi que en estas zonas de desastre, además de hay quien hizo una torta y se la llevó al rescatista, están en los albergues acudiendo a contar historias, ¿sí? Para los niños, para los ancianos. ...de narradores en México, precisamente, que están solicitando narradores o cuentacuentos para los albergues a llevar historias para, pues, para quitar un poco de pesar, de tristeza, de miedo, y pues eso, al final de cuentas, cuenta mucho. Sí, claro. Cuentacuentos. Hay quienes dicen, bueno, es que necesitas haber estudiado una carrera en literatura para conocer historias que después puedas compartir, pero hay un taller para que todos los que quieran, los entusiastas de la lectura o quienes quieran tener habilidades, las puedan desarrollar. Sí, claro que sí. Tenemos un taller de cuentacuentos que se va a impartir el 29 y 30 de septiembre. Van a ser ocho horas, cuatro horas el viernes y cuatro horas el sábado. Es un solo taller, pero está dividido en dos partes. Y, pues, venimos a invitarlos para que nos acompañen y el que guste aprender técnicas, maneras de contar, pues, puedan participar y aprender. Esto está lindísimo. Es una gran oportunidad para todos aquellos que tengan el tiempo de regalarse una tarde y una mañana. Hoy está muy bien. A veces queremos, pero la posibilidad del tiempo o de la economía no nos lo permiten. También se está obsequiando hoy una beca completa aquí en Zona 3 para alguna de ustedes o alguno de ustedes. No es exclusivo para mujeres. A veces pensamos que, pues, es la cuentacuentos. No, no, no. O sea, definitivamente hay hombres, hay mujeres, abuelitas, abuelitos. O sea, no hay edades. No hay edades. Pueden ser jovencitos, personas adultas, personas mayores de la tercera edad. No tienen que tener ningún tipo de experiencia. No, no, necesariamente no. Con que sepan leer y escribir es suficiente. Con que sepas leer y escribir y tengas ganas de contar, incluso si ya cuentas, pero no lo haces profesionalmente. Hay quienes saben, incluso mover una audiencia, saben perfectamente que cuando llegue Zutanito, hay que nos cuente tal historia. Bueno, ahorita se están contando historias de todo tipo. Me encantaría, por supuesto, que ustedes me dijeran, si a ustedes les gusta, una, que les cuenten o contar. Porque también, qué bueno que están los que gustan de solo escuchar. Sí, claro. Son importantes. Es lo más importante de nuestro público. Es lo más importante. Si no les gustara, a ustedes les... Y hace cuánto que no les cuentan una historia. Tenemos dos minutos, Margarita. ¿Habría alguna historia que nos puedas regalar tan breve? Bueno, improvisado, sí, algo. Bueno, tenemos, este, hay un cuento pequeñito que se llama Daniel y las palabras mágicas y habla precisamente de esto que te comentaba, que el abuelo de Daniel le regala una caja llena de letras, letras brillantes, que él comienza a unir para formar palabras y él empieza a entender que realmente las palabras son mágicas. Su mamá en la mañana se despierta y en su almohada hay un letrerito que dice, te quiero, mamá. O el papá se encuentra en su mochila del trabajo, papá, te extraño. Todas esas palabras que van ellos encontrándose van dando cuenta de que realmente cambia el significado, cambia el día de la persona por esas palabras tan mágicas. Y poco a poco Daniel se va dando cuenta de que también abren puertas, un por favor, un gracias, un lo siento. Te va abriendo diferentes dimensiones en la vida y poco a poco él va aprendiendo a juntar esas palabras y a unirlas para hacer felices a las personas. Y se va dando cuenta también de que las palabras pueden hacer que las personas se alegren, que las personas tengan un mejor día y eso lo hace muy feliz y comienza él también a buscar qué leer, algo divertido, algo alegre para poder después contarlo y poder participar a los demás de sus descubrimientos. Daniel, Daniel y las buenas palabras. Y las palabras mágicas. Las palabras mágicas. Oigan, hay que ser como Daniel. ¿Por qué no nos regalamos hoy una palabra mágica? Una palabra que pueda darnos contención, que pueda hacernos sonreír, que serva como de apapacho. Creo que las historias y cuando nos las cuentan, a mí me hace sentir como arropada, ¿no? Como si alguien te abrazara así y te diera calorcito. En algunas historias o relatos que tú has contado, otros de los compañeros que yo he oído, que te hacen reír a carcajada abierta, pues reír a carcajada también te da calor, también te ubica, te oxigena. Me gustaría entonces que nos repitieras nada más antes de despedirnos, Margarita, porque sé que también tienen una página en internet, donde en Facebook, para que puedan entrar y conocer más información. Sí, claro que sí. Tenemos la página de Facebook, somos Narradores Eco y también, pues, el domicilio donde vamos a estar impartiendo, bueno, más bien el teléfono, ¿verdad?, para que se puedan comunicar. Sí, por favor. El teléfono es el 331-297-6125, por si alguien quiere pedir informes. Y el domicilio es Avenida Topacio, número 3032, casi esquina con lápiz lazuli, aquí mismo en residencial. Bueno, son colaboradores de nuestro Coffee Break, Narradores Eco, que nos traen estas historias y que, bueno, ya aquí los papás de niños dicen, yo, yo quiero, claro, los papás de niños, los maestros, los abuelos, los que tengan algún tipo de participación en una empresa, a veces somos líderes de un grupo de trabajo, o sea, de adultos. A veces no pensamos que de veras una historia. Le da realce a cualquier... O sea, puedes hacer una dinámica entre adultos con una historia, pero necesitas saber contarla. Claro. Bueno, si te animas, pues entonces ahí está Margarita Ramírez, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Pues ahí estamos con esta participación y quienes deseen entrarle, ya tengo aquí bastantes, pero yo estoy segura que van a poder tener una buena experiencia en aprender a contar cuentos. www.zona3.mx, nos estás escuchando por ahí. Comunícate entonces también por nuestras redes sociales de Zona 3, Facebook Zona 3 Noticias, arroba Zona 3 Noticias en el Twitter. En nuestro WhatsApp 3318 80 76 41 nos llega tu participación si es que quieres apuntarte. Vamos a tener más regalos. Este es uno de los que iniciaron con nosotros este viernes la beca completa para el curso Taller de Cuentacuentos. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. No, ahora sí se nos puso muy rockero Erick Magaña. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes que en viernes nos sintonizan. Y pasamos de las palabras y los cuentos al no amargarse la vida a ser feliz fortaleciéndote, pero desde adentro. Nos va a ayudar para esto Rafael Santandreu. Estoy mostrando ahorita en nuestras cámaras, porque también nos puedes ver, no solo escuchar por radio, este nuevo libro de ser feliz en Alaska, que según dicen contiene tres pasos para reprogramar nuestra mente y convertirnos en personas sanas y fuertes desde el punto de vista emocional, incluso en circunstancias aparentemente más adversas. Estamos en México y nuestros hermanos de Morelos, Oaxaca, Puebla, Estado de México, la Ciudad de México, viviendo situaciones muy adversas. Entonces, podrían ellos tener la justificación de amargarse su existencia a partir de ya. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Bienvenido. Gracias Rafael por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un placer. Felicidades por tu nuevo libro. Lo han leído ustedes. Tiene también es autor de los lentes de la felicidad y el arte de no amargarse la vida. ¿Sigues por esa línea? Sí. Seguimos. Te has especializado en ello. Todos mis libros son manuales de autoterapia y su objetivo es que cualquier persona se pueda transformar y ser, convertirse en su propio psicólogo. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Necesitas una guía que puede ser un libro y a partir de ahí trabajar todos los días para hacerte más fuerte a nivel emocional. En este programa que conocen como el Coffee Break, hablamos regularmente de estrés, de lo que nos angustia, de lo que nos deprime, pero no solo para aquí regodearnos en a qué mala pasamos, sino buscando soluciones, buscando técnicas, métodos, prácticas que nos lleven a ver la vida desde otro lugar, a limpiarnos la lente, a enfocar mejor. ¿Tú consideras que la psicología también ha avanzado como para poder aportar nuevas formas? Porque por un lado parece como que las alternativas nos están dando la pauta, ¿no? Haz yoga, haz mindfulness, tómate unas gotitas de flores de Bach, sí. Y mucho de esto, pues incluso han sido los psicólogos quienes lo han traído. Bueno, sin lugar a dudas, la psicología cognitiva es el tipo de psicoterapia más eficaz. Y esto todos los estudios lo demuestran. Existen más de 2.000 estudios publicados en revistas científicas que avalan esta eficacia. Entonces, y además cualquier persona lo puede comprobar en cualquier momento, porque además es algo que en cuanto lo inicias notas los efectos, progresivamente, progresivamente. Por lo tanto es muy fácil de comprobar, ¿no? La clave está en controlar nuestros pensamientos, porque como decía Picteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, nos afecta lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Fíjate que Picteto, por cierto, fue esclavo, nació esclavo en Roma en el siglo I. Y alcanzó su libertad, bueno, un poco tarde, sobre los 20 y pico años, ¿no? Luego fundó una de las escuelas de filosofía más importantes de su época, que era la filosofía estoica, que tiene mucho que ver con la terapia cognitiva, ¿no? Todo está en nuestra cabeza. Si tú te dices que cada una de tus adversidades es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear, ¡no lo puedo soportar! Bueno, pues vas a tener un mundo emocional muy malo. En cambio, si tú te niegas a quejarte, valoras las oportunidades que tienes en cada momento, las cosas de las que puedes gozar, ¡ah! Ahí vas a tener otro sistema de pensamiento, otra filosofía de vida y otro mundo emocional. Y se trata de hacer ese cambio. ¿Tú crees que estamos en tiempos donde esta atención a la mente y a los pensamientos es un reto? Sí, señor. Fíjate que estamos en el peor periodo de más neurosis e infelicidad de la humanidad. En este momento, un 30% de las personas tienen ansiedad o depresión. Los psicofármacos son el segundo fármaco más vendido del mundo, solo por detrás de los analgésicos. Y van en camino de superarlos muy pronto. La gente está mal. Y está mal, yo te diré, por superexigencias. Por hiperexigencias. Porque hemos llegado a un nivel de autoexigencias brutal. En la actualidad, para ser una persona mínimamente decente, tú tienes que estar delgado, tener estudios, un buen trabajo, haber viajado, saber idiomas, tener pareja, tener hijos, que tus hijos saquen buenas notas, no vale cualquiera. Tener muchos amigos, ser extrovertido, etcétera, etcétera, etcétera. Y como incumplas una sola de estas cosas, eres un friki, un fracasado. No deberías sacar la cabeza del suelo, gusano. Te dices eso a ti mismo. Entonces, así es imposible ser una persona serena y feliz. ¿Le puedo agregar algo a tu lista? Sí. Sentirnos tan felices como se ven que están los de las fotografías que nos venden, las casas, el terreno, la mermelada. Claro que yo quiero ser tan feliz como ella, ¿no? Además, te venden que esa felicidad la alcanzarás cuando tengas todas esas necesidades cubiertas que son inagotables. Sí, por eso compré la mermelada. Yo a esa enfermedad le llamo tener necesititis, que es la enfermedad del siglo XXI. Es la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien. Todas esas cosas. Y si no, eres un maldito gusano. Y en cambio, alcanzas la serenidad, la racionalidad, cuando te das cuenta de que en realidad solo necesitas el agua y la comida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, aunque sea de, te lo presta alguien, te lo va dando, tú ya puedes ser mega feliz. Ya puedes hacer millones de cosas maravillosas por ti y por los demás. No hay nada de lo que quejarse. Abre los ojos. Ni siquiera necesitas salud completa para ser muy feliz. Tampoco necesitas pareja. Tampoco necesitas tener amigos. No, olvídate de eso. No te metas esa presión. Y disfruta de tu presente, de la maravilla de estar vivo. Me gustaría que nos contaras cómo es que caminaste de estos bestsellers a este Ser Feliz en Alaska, que yo creo que, bueno, va a tener también una acogida muy importante. Una por todos los que ya te siguen y conocen tu estilo. Ahora con Ser Feliz en Alaska estoy platicando de este libro que además ya encuentras en librerías, ¿verdad? Editorial Grijalvo lo tiene disponible. Puedes entrar a Me Gusta Leer en Facebook o en el Twitter, arroba Me Gusta Leer MX, para que te enteres y que conozcas más de lo que tú escribiste. ¿Me cuentas después de la pausa? Sí, claro. Bueno, entonces preguntas. Si ustedes ya leyeron alguno de los libros de nuestro autor invitado, pues aprovechen y salúdenlo, por favor, aquí en Zona 3, en el 91.5 de FM. Volvemos después de esto. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Tú también tienes esta programación de y qué hago y cómo me muevo y no te puedes estar quieto. Y ahorita abriendo el libro del que estamos platicando con Rafael Santandreo, que es justo su autor de este libro, Ser Feliz en Alaska, Mentes Fuertes contra Viento y Marea. Pues así, al azar, uno de los breves que tú compartes de estar inactivo toda la vida. O sea, nadie necesita estar activo. No, es que en nuestra sociedad, por ejemplo, una de las neuras que existen es el miedo al aburrimiento y el miedo a la soledad. Ambas neuras, ambos temores, son una invención absurda de nuestra mente. Te la has de sacar de la cabeza ya. En primer lugar, la soledad no existe. No existe. No existe. Si aquí lo que sobra es gente. Si hay demasiada gente en el planeta. Pero fíjate que si te dices a ti mismo, oh, estoy muy solo, necesito estar acompañado todo el tiempo, oh, compañía asegurada, pues tú mismo te asustas y sufres una cosa inexistente. Para mí, mis momentos de soledad, que tengo un montón, porque por cierto, soy soltero, son momentos maravillosos en los cuales desarrollo mi vida futura, planifico, descanso, aprendo. Y es increíblemente maravilloso. Por otro lado, existe gente maravillosa por todas partes. Cuando bajo a comprar el periódico, cualquier vecino, las posibilidades de amar son inmensas. A mí ya no me entra en la cabeza el concepto este de soledad. La soledad no existe. A no ser que te digas a ti mismo tonterías, que es lo que hacemos una y otra vez. Luego, el aburrimiento también es una fobia absurda que tiene la gente. Cuando aburrirse es maravilloso. Es fantástico estar sin hacer nada. Esto no es una carrera. La vida no es una carrera para nada, ¿no? Nos han convencido de que sí, ¿no? Y por ahí hay una frase que dijo alguien que me gusta, que es la siguiente. No hay peor manera de perder la vida que corriendo, frenéticamente. La vida es para aburrirse, para disfrutar. Además, el aburrimiento es súper fértil. Yo creo que, por ejemplo, Cervantes escribió El Quijote, porque tenía ahí unas tardes súper aburridas en Castilla, allí en la bodeguita, tranquilamente, donde no hiciera calor. Y entonces estaba súper a gusto. Y entonces fue pensando en un personaje y haciendo una historia. Y salió una de las grandes joyas de la literatura, ¿no? El aburrimiento es maravilloso. Relájate, no hay nada que temer. Disfrútalo. Y entonces, fíjate que las neuras son siempre producto de creencias irracionales y de absurdeces que nos decimos. Por ejemplo, una de las clásicas es necesito pareja, necesito a alguien que me ame para ser feliz y si no soy un maldito desgraciado, un fracaso, nadie quiere. Y eso, primero, te va a hacer sufrir, es absurdo, además que no es verdad. Siendo soltero, como yo soy, se puede ser la persona más feliz del mundo, como miles de monjas y monjas, monjas y monjas de todo el mundo. Y además, si tienes esta creencia irracional de que necesitas pareja para ser feliz, lo cual es absurdo, seguramente hasta corras a encontrar cualquier pareja que igual ni te interesa ni en la realidad, ¿no? Y no vas a ser feliz. O vas a mantener un matrimonio, una pareja que no funciona durante años y años porque tienes ese temor a la soledad o no tener pareja. Entonces, tenemos un montón de creencias irracionales, de necesititis, necesititis de pareja es otra, que es totalmente absurda. Ser feliz es súper fácil si ajustas tus necesidades, no te dices tonterías y disfrutas de la vida y aceptas la maravilla de la vida tal y como es. Suena muy lindo. Quienes han acudido a terapia, quienes han ido, no contigo porque no estás aquí en México, pero quienes han acudido con su psicólogo buscando un terapeuta que les ayude a acomodar sus neuras, sus situaciones. ¿Qué van a encontrar en tu libro? Porque van a decir, ay no, bueno, yo ya voy al psicólogo. Bueno, puede ser un apoyo buenísimo a su psicoterapia y a la gente que no va al psicólogo que sepa que puede hacer terapia por su cuenta. Ah, si allá iba yo, dije, bueno, o te estarán los que van a decir, yo prefiero comprarme el libro a ir al psicólogo. ¿También se vale? Claro, y va a ser mucho más barato y además van a tener ellos, como decimos en España, la sartén por el mango. Es decir, ellos van a ser los directores de su propio crecimiento personal, con lo cual es mucho mejor. Yo soy psicólogo, y tengo un consultorio en Madrid y otro en Barcelona, pero tengo enfadados a mis colegas psicólogos de España porque llevo mucho tiempo diciendo que no es necesario ir al psicólogo. Eso no es verdad. Ya empezaste a enfadar a los de aquí también. Van a decir, ¿cómo? Pues eso. ¿Cómo que ya no deben de venir conmigo? No, no es necesario. Si lo quieres hacer, hazlo, te va a ir bien, pero con una buena guía todo se puede aprender. De la igual manera que se puede aprender inglés, se puede aprender a tocar el piano. Si tienes suficiente ánimo para dirigir tu propio aprendizaje, lo puedes hacer. O sea, también estás hablando de disciplina. No es, ya voy a leer el libro y voy a ser feliz y me va a cambiar el chip de la cabeza y voy a empezar a pensar muy bonito. Ni de coña. Bueno, con esto les invito entonces a leer el libro Ser Feliz en Alaska. Felicidades y muchas gracias, Rafael Santandreo. Búsquenlo en cualquier librería, ya está disponible. Y gracias por tu visita. Igualmente. Felicidades a Claudia Villalobos que se lleva la beca que obsequiamos. Hasta el próximo lunes. Yo soy Claudia Caballero. Buen día. Puntualidad Informativa Canal Continental de Noticias Cada Hora